¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién prenden la tele, este encuentro ya se está jugando. Abre muy bien la defensa con este pase. Esta es clara, puede pegarle. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Centro al área. Se anticipa y la aleja del área. Recupera la pelota. Cuidado que puede terminar el gol. Sánchez. Allí le están marcando la infracción. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Parece que el entrenador dio la orden de que hay que jugar por afuera, ¿no, Diego? Por afuera, por afuera, grita. Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa que hasta el momento se mantuvo bien cerrada. Cuando no se puede por el centro, hay que aprovechar todo lo ancho del terreno. Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Ahí, córner. Cabecilla, puede ser. Va rechazando con ese pelotazo. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Miki Tarian. ¿La aguantará? ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quiten el área. Miki Tarian. Kalanoglu. Cuidado. ¡Martínez! Martínez. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Genoa no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad. Entramos equipos. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Está buscando meter el balón. Miqui Tariani, el centro. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Atención, que ya le pegó. Uy, 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 uy. Por poquito mete en la pelota. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Qué calidad! ¡Martínez! Y se luce el 1 con este atajador. ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Cuadrado entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Se la saca de encima. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? Pase largo al hueco. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. ¡Tarmian! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Avanza solito por el lateral derecho! ¡El centro es de cuadrado! ¡Rechaza el balón para salir del agua! ¡Viva! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. ¡Retegui! ¡La juega profunda! Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Se ha terminado el partido la hora del juez final. Los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido. Se ha terminado la fiesta del fútbol. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles.